buenas próspero pues vamos a seguir con con lo que se daba vamos a ver si me acuerdo bien tenemos que sacar un dado y tenemos que quitar el siguiente verde siguiente verde se quita vale delete porque activé esta con esta no me acuerdo pero había que quitarlo y ahora los rojitos que son los míos a ver hoy lo grabo por la mañana que no están los niños y me dejan hacer la partida bien sin pedirme el ordenador ni nada y vamos a ver esta gente tiene uno aquí muerto me toca este de aquí que estos son el algoritmo commander los jefes esos también bien esto tiene esta gente podría si lo avanzo aquí podrían asaltar aquí a esta gente intenta eliminar al a estos de aquí que no están tocados ni nada sabe pero qué jodido la gente tiene plasma carabina pues o intentar esta gente este tío esta gente no se puede mover ahora mismo así que no me pueden disparar ni nada así que puedo esperar a ver lo que pasa eso sucede venga voy a disparar con con esta voy a disparar ahí tengo uno voy a ver este tiene de ocho a siete a siete a siete a seis a cierta se quita el pin no lo voy a borrar voy a cogerlo y voy a llevarlo a otro lado porque no creo que tenga más ley y ahora este es el kimmer tengo más ley support tengo en más uno más uno en más siete a siete a siete a siete fuegos rápidos fuegos rápidos esto se aplica fuegos rápidos en menos uno en largo o extremo así que nada tres disparos a siete fallo acierto 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 por muy poco pero acierto así que este coge clono ocularado y otro más que tenemos cuatro pin vale cuatro pines esto tiene hemos acertado dos tiene valor dos pues dos menos a nueve vale a nueve dos disparos a nueve tenemos que disparar a nueve si acertamos eh dicho dos a nueve a nueve pues nada parados vale uno parado parado no le hacemos daño no le hacemos daño pero se queda con cuatro tiene siete ya habría que hacer el porque tiene más de la mitad tengo entendido vamos a ver el de chequeo chequeo de agilidad no chequeo de igual o superior a su estado que es la no más niveles de su com no más niveles de su Son cuatro. Se quedaría en tres. Es mayor la supresión que lo que tiene. Habría que tirar si suprime. Vale, sí. Vamos a buscar el texto de desorganización. A ver si lo vemos mejor. 44. Al final del 44. 45. Vale, no hacen chequeo porque son vehículos. Vale, no se hace chequeo. Vale, yo creo que sí. Así que nada, seguimos con esto. Nada, le hemos echado cuatro. Así que este ya no se mueve. Verde, verde, creo que nada más que puede hacer algo este. Vale. Y lo que vamos a hacer es rally. Rally. Este va a ser rally. A ver si puede organizarse. Vale. Rally. Que rally. Rally. Se agruparse. Hay que ver si entra la orden de rally. Son siete. Arrays. Rally. Y ahora cogemos. Este mismo que se quita un de seis niveles de supresión. Vale. Un de seis niveles de supresión. Res. Pues nada, se ha quitado todo. Se quita todo. Se quita todo. Uno puede acertar la orden y los reds por... Quiero esto. Se ha quitado la supresión en nota. Y yo de verdad, ¿eh? En que... Mal, continúa. Rally. Perfecto, tío. Un rally. Perfecto. Se ha quitado la... Y puede disparar ahora en el siguiente movimiento. Puede disparar tío. Rojo. Y ahora tenemos el... Esta gente nos movió. Y tienen dos... ¿vale? Dos fines. Y nos movió. Pues esta gente van... Están down. No, están down. Porque no tendrían... Histo. Vale. Esta gente van a intentar disparar a los puñeteros gordos esos. Ah, mira. Esta es file. Esta gente... Pueden verlo. Son... Son... Va file, ¿no? Venga. File. Y aquí. Ven. Vale. 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 Este de Romney no tiene nada. Este tiene el líder. Va a usar un blast. Con splin. Para darle... Y son... Irracion. Rupert. De esta manera tiene dos. Tiene ocho. Este tiene cuánto líder. Ocho, seguro. El líder tiene eso. Ocho. Ocho menos... Dos que tiene. Ocho. Son a seis. Vamos a ver si enraga la... De esto de... Las órdenes de... Cuatro. Se quita uno. Vale. Este se... Se las queda. Y ahora son... Este va a usar el... 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 X-Link. Y esto son uno. Dos y tres. A Mac. Más uno. A... A seis. Ahora la nueva edición. Ha salido que como son grandes los otros. Son... Añade... Se le añade un más. Uno más. Pero como... Eso no estaba en la antigua. Lo dejamos como tal. Estamos jugando V1. V2. Ya enseñaré la foto de V1. De... Que ha salido eso. Y... Y veremos cosas chulas. Pues nada. No hay el ritmo en esto. Vale. Dos. Son rejas. Seis. Seis. Seis de... Seis de seis. Vale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y ahora. Este tenía un... Un D. Especial. D-Res. Y... De herida. Si acierta. Me parece. Así que primero se tira. Si acierta. Es a... A seis. Todos. Acierta. Acierta. Ahora veremos cuánto es acierta. Un nueve. No. Un cinco. Sí. Un siete. No. No. Porque es a seis. Un uno. Sí. Un cuatro. Sí. Se ha movido. Y un uno. Sí. Vale. Y ahora. Y ahora. Este. Veremos. Cuántos pines. Se cae. Esto es. Ajá. Este no me vale. Tiene que ser. Un dado de estos. Y dividirlo por tres. ¿Por qué? Porque. Cinco. Sería. El dos. Pues. Esto serían dos dados más de. De pines. Dos pines más el pin. Serían tres pines. Más. A la peña esta. Este es pin. Ya son más unidades de las que tiene. ¿Vale? Va. Ahora vamos a resolver. Estos. Estos disparos. Vamos a resolver. Porque estos tenían un menos. Uno. Nada. Un menos nada. Vale. Un menos nada. Y esto tiene. A8. Resistencia A8. Seguramente no los cargaremos. Esto es para afuera. Hacia allí. Quiero tener. Y esto aquí. Cuatro disparos. Hemos dicho. A7, ¿no? A8. A8. Pues nada. Este es A8. A2. A1. A1. Se la han parado todas. Pero. Como tienen. Tres. Y son menos. Tenemos que hacer. La tirada de. Desorganización. ¿Vale? Hemos dicho que era 44. 45. 25. ¿Vale? Son. Ocho. Tiene. Ocho. Ocho. A5. ¿Vale? A5. Vamos a tirar uno de los verdes. Si no lo supera. Desorganización total. No, no, no. Cae. Vamos a tirarlo a la vez. A8. Desorganizado. Eso quiere decir. Que esa unidad. A8. Fallado. Se retira. Está desorganizado. No se cae bajo. Están. Destruidas. Las tres miniaturas. Esta unidad. Destruida. El este. Y su dado. También. Ya nos falta un dado. Una más de esa. Para ver. ¿Vale? Estimamente. El dado de este. Que va a disparar. Ya que ya se ha quitado. Va a disparar. A mi unidad. No. No. Hostia. Es que le estoy dando a él. Fuego. ¿Vale? Va a disparar. A mi. RON. Tiene un más uno. Menos dos. Por el. Por el campo. Tiene cuatro. A cuatro. Hemos dicho que es efectivo. Redisparo. ¿Vale? Buah, tío. Redisparo. A cuatro. ¿Vale? Esto está a menos. ¿Vale? Está a menos. Redisparo a cuatro. Tú. Para allá. Tú. Para allá. Tú. Para acá. Y esto. ¿Vale? Dos. Acertado. Ocho. Hallado. Y res. Acertado. Tenemos dos. Menos res. ¿Vale? Menos res porque tiene un V. Ese V es res. Y este tenía. Que hemos dicho. Tenía. Once. De base. Más. El. HL Blaster. Sería doce. Doce. Menos res. Serían. A nueve. ¿Vale? Dos disparitos a nueve. A ver si acertar. Si me va a joder. Afinar. La nave. Y sale cinco y siete. Parados. Pero. Aunque sea parado. Y a mí me ha dado. ¿Vale? A mí me ha dado. Así que un pin. Como veis. Los pines sirven para desactivizar. Las unidades. Esta unidad. Estaba bien. Poderosa. Pero le he dado. Pin. Pines ahí. A cosco morro. Y me la ha cargado. Ha huido. ¿Vale? Ahora me quedaría. Del lado. De orden. De esta peña. De mix. Y esta gente. Lo que va a hacer. Es correr. Y asaltar. ¿Vale? Correr y asaltar. Corremos. Esto aquí. 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 Menos. Si. Cogemos. Espérate. Porque es que encima. Veo un pijo. Escojito. Aquí. Asaltamos. Ahí. Así está. ¿Vale? Ahí nos habían movido. Y yo. Asalto. Que es. RON. Para decir que asaltamos. Tenemos que poner. RON. La orden de RON. ¿Vale? Y vamos con la de estos disparos. Vamos a ver. Esto tiene. El comandante líder. Tiene. Yo voy a. El X-Link. Voy a usarla. Para darle. Disparar. Con. Que tenga plasma. Le voy a disparar. Para. Para ver si le doy un. Más cosita. Uno. Cuatro. Cuatro tíos. Con single. Ha saltado. Es más uno. Que me atendió. Ahí. Yo. Vete. 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 Vamos a ver. Asalto. Asalto. Disparo. A mi alrabal se acerca. ¿Quién puede disparar? Del todo. Es decir. No se aplican modificadoras. Vale. Vale. No se aplican. Porque es como si no fuera. Así que son. Esas cinco. Son. Uno y cuatro. Vale. Vale. Y esta gente. Esta gente. Ya es complicadete. Porque tiene. Son. Carabina. Ya tiene dos. Ah. Single show. Single show. Son. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Single. Son cuatro. el líder hemos dicho que tiene el líder el líder tiene lo mismo así que 5 y uno de este de la lanza tiene más o menos los mismos efectos todos a 5 esta gente no tiene un más uno a si tuvieran vale es más o menos lo mismo porque este el plasma lancer tenía un menos un menos 4 me parece plasma lancer tiene 4 pero además tiene un menos 4 me tenía entendido a su puta madre no tengo a ver donde está visoriano aquí no te va a poner el menos un plasma lancer eso te lo viene aquí vamos a ver lanza de plasma 70 para que veáis lanza de plasma y precisa tiene un menos 1 a la a la precisión así que este de 5 no pasa a 4 así que éramos 4 otro verdecito clarito para la lanza vale y esto sí todos a a 5 menos la verde clarita que es a 4 vale vamos a ver 7 fallo 2 acierto y vamos a ver cuántos aciertos 3 acierto 6 fallo he dicho que a 5 6 fallo 6 fallo 6 fallo 9 fallo 10 fallo 5 acierto 8 fallo 5 menos 1 esta es 2 y vamos a ver cuántos disparos aquí 3 que sería el 1 no, no sería 3 no es un de 3 serían 3 vale pues 3 mi hijita de esta más una más 6 nada el 2 health el 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 Estoy arriba y necesito ponerlos aquí, aquí y aquí, vale esta gente tiene 7, vale resistencia, con menos 2 a 5, y estos han disparado, tienen 2 también, y nosotros tenemos 7, a 5 todos, vale, a 5 todos, los dos disparos que hemos acertado, ah, yo tengo que ponerme 1, porque me han acertado, tengo que ponerme un pin, aquí, y vamos a ver, estos que hemos acertado, pues, da, y falla. Este mata y este no, vale, porque era, no, 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 Sí, ese, claro. Uno mata y otro no, el rojo era yo y este mata. Creo que he matado al líder sin querer, bueno, no pasa nada, lo miramos. Y ahora las piñas, ¿vale? Son 1, 2, 3, 4, 5 entre 1, 2, 3, 4 y 5. Todos tienen granada de plasma y yo creo que en el rojo también tenía granada de plasma. La misma granada, así que todos pegan con un, todos pegan, ¿vale? Con un más 1, un más 1. 5 contra 5. A, pa, 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 a 5, no, a fuerza. Estos pegan antes, pegan antes no, tienen como han asaltado, son a 6 y estos son a 5. 6 a 5, 5 y 5, ¿vale? 2, 3, 4, 5. Y no, 5 y 5 no, son así 5 y 5 porque he eliminado el otro. El otro eliminado aquí. Y vamos a ver. A, acierto, acierto, a 9, fallo, 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 acierto, fallo, acierto, acierto y acierto. Todos tienen un menos 1. Éramos a 7, estos rostets son a 7, a 6, ¿vale? Yo, primero me añado los pines necesarios que es uno por cada uno. Clones, pin y pin. Y ahora. Voy a tirar estos, son los míos, los que han dado algorín a 6. Tenemos que hacer. Cerrado y muerto. Uno muerto. Uno muerto. Uno muerto. Se me añade un pin logo. Y estos son los demás. ¿Qué también hace ahí? Parado. Una muerte. Dos muertes. Dos muertos. Dos muertos. A mí se me añade, serían, dos muertos sería este mismo, del n, y este. En total sería. Clones. Uno aquí. Y dos aquí. Como evidentemente yo tengo menos que ellos, gano y esta peña todo esto, han muerto. ¿Vale? Delete. 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 Hemos ganado. Puntuamos uno más. Ellos me han eliminado uno, me parece. No sé. Así que deberían haberse puntuado aquí. Bien. He eliminado este de aquí. He eliminado esos de ahí. Tengo otro punto más. Y ya está. Ya no hay más dados. Pues hay que coger los dados de órdenes y... meterlos todos ahí. ¿Vale? Vamos a ver si los cojo. Uno aquí. Uno. Dos. Y ya está. ¿Vale? Vamos a ver si los cojo. Uno. Dos. Tres. Todavía tengo aquí bastante, eh. Y los dados de aquí. Yo he usado dos dados de aquí. ¿Dónde está? Lo he borrado, tío. Bueno. Uno. Y dos. No sé dónde están los dos. Habre borrado sin querer en unas. Dos de la nave. ¿Vale? Y ahora, me queda nada más que una unidad de esta gente, tío. La nave y esta. Y el mando. Es lo que me queda. Muy Dayo. y cuarto yo no creo que vayamos a sobrevivir a cuarto nivel porque ya estoy ya ves no había ninguno down, no había nada cuarto y vamos a ver sacamos nosotros o esta gente van a intentar asaltarlo vale 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 ahí esta gente están cerca el demás vamos a ver tienen uno a ocho pues serían a siete un mal tendría que venir para que no saquen un ocho un ocho pues nada pero me me quito este y me quedo down tal cual he fallado he down muy bien entendido vale se queda down esta gente no hace nada esta gente no hace nada vale pues nada el primer movimiento fallado oro rojo esta gente van a avanzar corriendo tienen uno vamos a ver si acertamos con run igualmente igualmente el líder tiene ocho a siete tengo que sacar un siete diez me cago en lo me quito me reduzco esto pero se queda down también se queda down yo me cago en la down no no esto es down nada que no me va a salir bien en la jugada dos van verde pues esta gente van a asaltarle vale esta gente no tiene nada pues run y eliminar a esa peña vale run asaltan vale como si estuvieran asaltando hemos dicho 45 asaltando es aquí combate con rano disparo quemador ropa no simultáneo si está en segundo lugar dispara en segundo lugar vale quiere decir estos tíos que son cinco tíos uno dos cinco tíos disparan en segundo lugar y esto que son red disparan en primer lugar este tiene single split pues va a usar el split como he usado yo son tres son dos espérate porque creo que tenemos como dos que sería cuatro en total ¿no? fue rápido dos pero usamos uno así que nada este aquí este aquí este aquí y vemos a ver vemos a ver hemos dicho que son a seis el nota y los demás a cinco vamos a ver formar el roster son a seis los dos a seis ¿vale? a seis pues fallado aceptado y aceptado de este tenemos que ver cuántos pines vamos a hacer ¿vale? cuatro sería un pin ¿vale? un pin ya le pegamos aquí un pin a esta peña voy a ponerlo aquí y ahora esta peña que son cinco tienen que disparar tengo otro más repetidor ¿vale? no, más repetidor quiere decir que son dos disparos Macoon Macoon Micro Launcher un DAS cuatro ¿vale? y este otro Micro Launcher aquí es el link dos Micro Launcher ¿vale? aquí es el link voy a usarlo no, voy a usar la pistola porque tiene un menos uno ¿vale? a ver si me lo cargó esto tiene un menos uno un menos uno que va le voy a usar el esplín ¿vale? uno dos y este tiene dos serían cuatro tengo tengo allí tres más dos esplín ¿vale? este voy a cambiarle de color y voy a ponerle un color ¿sí? tiene que tengo que resolver este tenía un menos uno ¿no? un menos uno ¿cuánto tenía? un menos dos un menos dos y esto tiene un siete pues menos dos así cinco ¿eh? lo ha parado ¿vale? lo ha parado y ya que hemos tirado pues acierto nueve fallo porque digamos que esta gente dispara acá hace cinco fallo acierto acierto en el de cuatro acierto este y fallo este es el de cuatro un cuatro usaremos esto a ver cuánto le damos pues repine si estoy en lo cierto es así micro lanzador 71 y el Honda X68 dispara una con nadie vale y el otro era 71 con el 72 87 87 estamos usando vale habrá hecho mal lo de aquello pero vamos se come uno quien era esto se come un pin por el mini red por lo pin eh se me ha olvidado y esto también en dos vale dos pin y ahora vamos a ver estos pin tienen van menos uno más repine no tiene nada pues el es que es que tampoco y este más un tiene un menos uno digamos que ese que ha fallado es el repeat son a 7 a 6 10 10 3 uno y el otro los otros mueren bien y ahora las piñas así mismo esta gente aún acertando había acertado una que tiene dos nada las piñas son 5 hemos dicho que esta gente 44 y va después este tiene es uno con granada con nada un disparito a fuerza hemos dicho fuerza 5 6 cierta con v1 a 6 vamos a ver 4 nada vale aunque ha acertado tiene 8 y por aceptar vale un paso y ahora estos son 5 5 5 fuera 2 a cierto ese tiene menos 1 a 6 vale vale una una herida no ve tienen pero este es líder que donde está líder 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 rally no pone líder cuantos líder son jol vamos líder líder red o sea puede líder red así que puede repetir hasta red ¿vale? este que ha fallado puede repetirlo si le hubieran dado red disparo y nada hasta ahora están empate pero claro están empate pero el resultado es que a mi me han dado un impacto pero me han mandado dos tíos así que tengo que sumarle uno y dos y ya con esto tengo cinco y ellos red quedo muerto y creo que ya con el líder muerto más de la mitad de muerto podemos dejar claro que los algoritmos han ganado ¿vale? han ganado aplastado totalmente el próximo que voy a subir será los viray e intentaré que un chaval un chaval de de grupo juegue que todavía está pintando sus viray juegue en TTS y podemos echar una partidita los dos me tendré que hacer un campo bien bueno y y mejorar las cosas porque quiero me falta la mina quiero poner aquí unos unos chismecitos que digan a qué altura está si está en el bajo en el en el uno dos tres hasta el ático la azotea ¿sabes? todo eso quiero poner cuando está en el interior y eso y a veces me acuerdo porque se me ha saltado muchas cosas no me he acordado muchas veces de que esto tiene un menos uno un menos dos y cosas así que se me olvidan ¿sabes? por estar pendiente de dos ejércitos claro estar pendiente de dos ejércitos lo que hacen y demás bueno intentaré la próxima vez en vez de usar los isorianos los los algorín usar los isorianos porque quiero probar el el francotirador de los isorianos y que el chaval use sus viray y veamos que tal se manejan los viray intentaré hacer un mapa chulo como el que jugué una partida el otro día que fue el de caída de que caía un una nave se destrozaba y había que recuperar cosas de de la nave y según nos han dicho una información nos han dicho bueno no sé si hace un vídeo aparte de de lo que nos han dicho de de la V2 pero en dos semanas sabremos cuando sale la versión 2 del reglamento voy a hacer el vídeo de esto unirlos y os le doy dos partes la del otro día que estuve con el niño y esta parte y luego subiré un vídeo de de las novedades que ha subido Team Bancro hasta luego les des 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 4 6 4 Gracias por ver el video.